... ...desde que una plaga de zombies asola en nuestras ciudades... ...las gentes se han dado cuenta de que nada es como en las películas... ...les han perdido el miedo, el respeto... ...e incluso les consideran una molestia para la sociedad... ...ellos intentan ganarse la vida tratando de conseguir alimento. Sálvame, ven muérdeme a mí... ...sálvame, soy un naufragón... ...vení, sálvame... ...sálvame, ven muérdeme a mí... ...sálvame, soy un naufragón... ...por favor, sálvame... ...por favor... Estamos en las puertas del Centro Comercial Isla Azul... ...el lugar donde más zombies se agolpan cada día... ...haciendo más difíciles las compras a los ciudadanos de a pie. ¿Somos insolidarios a la hora de tratar a estos seres? Hemos preguntado a algún cliente. La verdad es que es una puta mierda estar comprando... ...y que te muerda en el brazo... ...esto se me va a infectar, ¿eh? Es que es la... Pues yo tuve un novio que era zombie... ...lo que pasa es que le tuve que dejar porque... ...me suena aburrirse... ...y me da mucho, mucho asco... ...llámame especial o algo, pero... ...la verdad es que es desolador ver cómo tratan a estos pobres diablos... ...pero si lo único que quieren es comer carne cruda... ...me dan una pena... ...ay, qué lástima... Ya lo han visto... ...lo que en las películas y en las series de televisión era terror y caos... ...en la vida real no es más que un estorbo... ...incluso los zombies que antes de... ...incluso los zombies que antes de morir eran famosos como Belén Esteban o Kiko Hernández... ...ahora de vuelta a la televisión solo gritan y gruñen... ...y han perdido la audiencia porque estaban demasiado vistos y ya no los quiere ver nadie... ...hemos... ...hemos preguntado qué sienten a alguno de estos seres... ...las 24 horas... ...en la vida de... ...una planta... ...15 cámaras... ...tú decides qué hojas se van... ...gran matojo VIP... ...jueves a las 22 horas... ...gran gala con nominaciones... ...los zombies también se agolpan a las puertas de las iglesias... ...no sin antes haberse comido a los mendigos que allí estaban... ...y el Papa Francisco ha hecho las siguientes declaraciones... ...todos somos hijos de Dios... ...y esto es todo desde el Centro Comercial Isla Azul... ...carta... ...tambuco el tío... 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 ¡Anda concealedbaby! ¡Anda leuchá! ¡Anda chataba! ¡Suscríbete!